¡Hola! ¡Hoy Plaga! ¡Hoy Plaga! ¡Bien, hacen caso! ¡Bien, hacen caso! ¡Este es El Salvador 4K! ¡Claro! ¡Voy a gritar bien! ¡Voy a gritar bien! ¡Todos unidos! ¡Ponete Choco! ¡Wow! ¡Wow wow wow! ¿Dónde vas? ¡Ahí vamos! ¡Voy! ¡Hoy Plaga! ¡Hoy Plaga! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy Plaga! ¡No quería! ¡Todavía son 4K! ¡Estaba así! ¡Me la pongo! ¡No me la pongo! ¡Yo me sigo luchando! ¡Yo le dije a Camarón! ¡Tengo tanto tiempo en no ponerme esta camisa! ¿Porque ya no te iba a quedar o por qué? ¡Ya no le queda de enfrente! ¡Esta camisa dice muchos años en el canal! ¡Mira como lo que va a hacer! ¡No la lava! ¡Una o muchos años en el canal! ¡O quien te la lavaba! ¡Pues el pío! ¡O donde la atendía! ¡Pues el pío! ¡O donde la acostaban! ¡Pues el pío! 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 ¡Aquí lo encontramos! ¡Lo encontramos allá en el aeropuerto! ¡Y lo invitamos a venir aquí! ¡¿Cómo te llaman?! ¡Tengo que medio una llamada! ¡Los habibis tienen mucho dinero! ¡Tienen mucho dinero! ¡Tienen mucho dinero! ¡Plata! ¡Acompramos! ¡Zapatos valencianos! ¡Zapatos valencianos! ¡Carros! ¡Habibi! ¡Carros! ¡Carros! ¡Me dejas usar tus zapatos! ¡Con lentes! ¡No ha permitido en mi cultura! ¡Tienes que darle escase! ¡Tienes que darle escase! ¡Escuchad! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Vos le entendés! ¡Es que no le entendemos bien el idioma! ¡Entonces necesitábamos! ¡Por eso necesitábamos alguien que traduciera! ¡Vaya allí! ¡Dale! ¿Le ha gustado este lugar donde estamos? ¡Ah! ¡Sí! ¡Wow! ¡Muy buenas tardes! ¡Legas y maneras! ¡Legas y maneras! ¡Legas y maneras! ¡Buenas y maneras! ¡Que le gustan las curvas! ¡Porque está bien bonito el lugar en El Salvador! ¡Legas y maneras! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Dice, habibi que le gusta a un amigo la febrera y la cuesta usted también entiende pues, usted también entiende ¡Ahhh! ¿Qué es que? ¿Qué es que a tiempos entiende? ¡Cama también puede! ¡Cama! ¡Cama! ¿Este dinero que eres? ¡Malekus Salah! ¡Malekus Salah! ¡Malekus Salah! ¡Malekus Salah! ¡Saludamos! ¿Su nombre? ¡Hala Melami! ¡Hala Melami! ¡Pobre tía! Respeto a su cultura ¡Hala Melami! ¡Hala Melami! Hala Melami! La camelaca está malo. Dice que tiene cara de loco, pero es normal. O sea que con la Camila se entiende. ¿Quién es Camila? No camello, Camila. No puedo hablar así. Hablame. Tiene aliento de Camila. Me la van a cambiar con el Camila. Voy al Camila. Vaya, me van a conseguir uno. Me voy al Camila. ¿Dá pistola? ¿Concón? No. Hay ángeles. Vaya, entonces Javibi. Dígame. ¿Por qué no visita este día? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué ha llamado la atención? Me ha llamado la atención porque ha cambiado el país. Ok. O sea que es la primera vez que visita aquí el Salvador. Es la primera vez. Lo que me gusta de todo esto es que como el tío Javibi anda mucho en él, nos va a invitar a la casa. Javibi, 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 Javibi. Wow, mira así, duce, sabe que es lo mejor? Oh nunca en mi vida había visto tanto dinero junto. Que si se le hagan esto a usted lo descuenta después. ¡Bien! ¡Bien! Choco quiere ver una cosa de Chucho 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 Ah, quiere ver un Chucho Chucho Aquí tenemos pero una chucha 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 Esasasasas ¿Y en Dumb? ¡Cabibi! ¿Y su camellio? ¿Dónde la ha sacado? Ellos tienen un casco muy débil, no pueden andar así en calles. ¿Se les derrite el casco? Sí, es como una esterina. Esterina, ok. Con estas calles de El Salvador no me atrevo a traerlo. Peligra, peligra. Ahorita yo no sé a dónde me traen ustedes. Es una sorpresa, pero eso sí, de que si usted ya brinca en camellos, aquí va a aplicar en máquinas. Es verdad. Yo llevo tres años de suscriptor. Entonces usted es un suscriptor. Yo ya un día triste, estaba pensando en tirarme de un edificio porque hay edificios... ¡Tirémoslo! ¡Tirémoslo! En mi vida hay mucho dinero, eso no es felicidad para mí. Entonces yo me metí a YouTube. ¿Me lo puedes regalar a mí? Y entonces me salió el 4K. Y desde allí me hice un adicto. ¡Oh! ¡Oh! Me hice un adicto, pero no a ustedes. A otra sustancia. Y sabe, y sabe, y sabe que es lo mejor, que ahorita anda bajo la sustancia, bajo los efectos de la sustancia. Yo le quiero presentar a alguien que tiene tanto dinero como usted, Javivi. ¿Dónde está? Espérenme, todavía. ¿Ah, todavía? ¿Pero sí, entonces? Ah, ok, ok. Es como no lo había visto. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. ¿Más dinero que yo? Yo creo que es más dinero que usted. Es triple que usted tiene. Pero vamos a hacer una cosa cuando venga él. Vamos a ver. Yo lo voy a invitar después a él a ver quién gasta más dinero. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto queremos! ¡Esto queremos! ¡Esto queremos! ¿Sabe, tal vez, en qué lo puede comprobar? ¿A quién le salen más mujeres? ¡Oh! Esto lo vamos a comprobar. Porque allá en su país, en su país creo que ya les permiten tener muchas mujeres. ¡Siete mujeres! ¡Más más mujeres! Aquí son siete, allá donde él... ¡Más más mujeres! La tamadera, la mamá, la esposa, la pupusera, la pupusera, la hermana, la hermana, la hermana, la vecina. Al lado del norte de allá de Dubai, una parte, siete mujeres. Siete mujeres. Al otro lado son catorce y un pipián. Al norte, al norte del sur. Dice que allá tiene el pipián, solo le faltan las mujeres. ¿Es cierto eso, Javibi? Las mujeres me sobran a mí. Como usted no hay allá. ¿Dónde están? Las mujeres en tu tierra. Yo las tengo allá y son más bonitas. Tú y la cuarta parte. Tú estás bella. No, porque allá la belleza lo traen en la cara. No hay necesidad de enseñar. El año en las pies. No como tú. Mira ese chorro. Sí, porque no anda enseñando nada, mire. No queda nada que enseñar. Javibi, ¿usted cuántas mujeres tiene allá en su país? Las catorce mujeres no las traen, pero sí traen el pipián. ¿No? Llámelo, llámelo, llámelo. Llámelo, llámelo. Llámelo, llámelo. Llámelo, hay que tener un llamado. El jeque, el jeque, el jeque. Entonces, Javibi, usted tiene catorce mujeres allá. Yo tengo, me han dejado tres. Tres nada más. Me han dejado tres, nomás tengo once nada más. Once nada más. Once nada más. Lo han dejado, o sea que no lo pudo complacer con el dinero, con el dinero, ¿qué pasó? Con el rollito de dinero. El rollito no funciona. Es que no son interesadas, ¿verdad? No, dicen aquí que con unas están abajo, imagina yo con catorce. Sí. Entonces, es... O sea, tengo mucho para el tiempo. Pero, 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 pero quizá, pero quizá las tres mujeres que se le fueron, se fueron con otro que tiene más grande el rollo. Sí, puede ser que sí. Javibi, pero mira, ella se le ha simado bastante. Ella es natural de ir. No más venga uno de afuera, ¿eh? A mí se me hace que esta tarde vamos a terminar todos gordos porque tenemos dos. Dos millones de dólares. Dos amigas. Dos amigas. Antonio, mira, no tengo tatuajes. No tengo tatuajes. No es, no es. Hay que verle todo el cuerpo para... Pero, pero sí tiene camellos, aunque no tenga una troca. Me enseña camellos. Demasiada pista. ¿Dónde está con el camellos? Demasiada pista y demasiados carros. Automóviles. Automóviles. Claro. Entonces, Javibi, ¿usted está dispuesto a recuperar a las tres mujeres acá para llevárselas a su país? De las que ha perdido allá en su país. Eso no es, es tan fácil de, no más así como ella, de que venga, ¿no? Ok, ok. Tengo que yo buscarla. Seleccionada. Entonces. No le gusta lo fácil, entonces. Prácticamente, aunque ella venga aquí a ofrecérsele por los billetes que mira ahí, usted no la va a aceptar. No, no, lo fácil no. Esto me dijeron antes de venirme yo acá. Ok. ¿Qué le dijeron? Sobre eso. Ok. Que tenga cuidado. Que tenga cuidado. Me dijeron, lleva los zapatos menos caros porque... Los menos caros me dijeron porque aquí dicen que hay mucho... Pero yo le dije, el país yo creo que ya cambió. Sí, 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 sí. Sí, sí. Porque mire, antes eso hacía. Claro. Eso vale por lo menos un millón de dólares porque es diamante. ¡Diamante! 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 ¡Diamante!